El proyecto de acuerdo que creó una estampilla para los adultos mayores de Buenaventura fue aprobado por el Consejo en sesión plenaria en noviembre del año 2012, liderado por el ya fallecido Jaime Andrés Olaya, y entró en vigencia una vez fue sancionado por el alcalde Bartolo Valencia. En ese momento se dijo que los recursos que se generen por esa estampilla serían invertidos en la construcción de lugares de atención al adulto mayor y la recuperación y mantenimiento del Centro de Bienestar San José. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro ocurrió. Aunque la estampilla ya fue una realidad, a los contratos de más de 10 salarios mínimos mensuales les descontó el 10% de este concepto, la Casa de Bienestar San José lo ha recibido un solo peso y mucho menos ha sido objeto de renovaciones físicas evidentes. Aunque los actuales concejales en su mayoría no formaban parte de la corporación en ese momento, sí están muy interesados en indagar sobre el tema. Lo primero que uno tiene que ir a la fuente de la información. Hay que conocer en qué condiciones está ese proyecto, cuál es la fuente de financiación, pero sobre todo llamar la atención que desde el 2012 a el presente ha pasado mucho tiempo y no hay una explicación, no existe una información que nos diga qué pasa con la estampilla pro-ancianato, que en ese momento obviamente era para resolver una serie de dificultades y de problemas de fondo de los adultos mayores que pernotan en estos lugares. Corresponde al Consejo ir más allá y lo primero es hablar con los miembros de la Junta Directiva del Consejo para lograr establecer unas condiciones que nos permitan definir una ruta para hacer la aclaración y el respetivo conocimiento que se tenga para la información. En ese momento, en el 2012, el estimativo hará recaudar 3 mil millones de pesos al año para el bienestar de los adultos mayores, pero al ser consultado, el alcalde siguiente, Eliezer Ramoleda Torres, manifestó a este medio de comunicación no tener la claridad sobre qué ocurrió con el dinero. Para no repetir los errores del pasado, el Consejo piensa programar una sesión de control político para determinar al menos si en esta Administración de la Dignidad el buen uso que se le da a este recurso. Hace el momento no ha llegado informe al anonario del Consejo Distrital de los valores recaudados y las transferencias que han hecho a los beneficiarios de esta estampilla. Esperamos entonces en este periodo de sesiones poder tener en el Salón de la Democracia a través de una situación de debate de control político a el Secretario de Convivencia y a la Directora del Área Financiera del Distrito para que puedan rendir cuentas ante el Honorable Consejo Distrital y ante toda la comunidad de lo recaudado a través de esta estampilla y si ya se han hecho las transferencias y se le han hecho un seguimiento y un control a las transferencias a los beneficiarios de esta estampilla. La actual Administración asegura que se está enfocando en el recaudo del dinero de la estampilla para mirar qué se puede hacer con los ancianos en este gobierno. La Alcaldía avanza en algo así como borrón y cuenta nueva, pero en las vigencias pasadas se presume que algo debieron hacer los entes de control para verificar el correcto uso de este dinero, que hoy es objeto de cuestionamientos. Gracias.